La Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Colosenses capítulo 1 Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y hermanos fieles en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en el Cristo Jesús, y la caridad que tenéis para con todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído ya por la palabra de la verdad del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como está por todo el mundo, y fructifica como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Pafras, vuestro consiervo amado, el cual es para vosotros un fiel ministro de Cristo Jesús, quien también nos ha declarado vuestra caridad en espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de Su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de Su gloria, para toda paciencia y tolerancia, con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó en el reino de Su amado Hijo. En el cual tenemos redención por Su sangre, la remisión de pecados. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por Él reconciliar todas las cosas a Sí mismo, pacificando, por la sangre de Su madero, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora en Pero os ha reconciliado, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para seros santos y sin mancha, e irreprensibles, delante de Él. Si en Pero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las tribulaciones del Cristo, por Su cuerpo, que es la iglesia. De la cual soy hecho ministro, por la dispensación de Dios, la cual me es dada en vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. A saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones, y que ahora ha sido manifestado a sus santos. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio, en los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. En lo cual aún trabajo, combatiendo por la operación de Él, la cual Él obra en mí, poderosamente. Colosenses capítulo 2 Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Para que tomen consolación sus corazones, unidos en caridad, y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio del Dios y Padre y del Cristo. En el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Cristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. Mirad que ninguno se engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el Cristo. Porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de la carne, en la circuncisión del Cristo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en Él. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo que estaba por venir.